Buenos días, cariño. ¿Qué tal ha pasado la noche, mi chica favorita? ¿Qué tal ha pasado la noche? ¿Qué tal ha pasado el desayuno hoy a mi cariñito, eh? Oye, es que te has pasado un poco, tan solo es un gato. ¿Pero qué dices? Es mucho más que eso, ¿verdad? Tranquila, mi amor, ella no quería decir eso. Lo que pasa es que se ha despertado de mal humor. Seguro que tiene la regla. ¿Que tengo la regla? Genial, respuesta típica de un hombre. Anda, cállate que estás loca. Estaré loca, pero no soy yo la que habla con los gatos. Coño, ¿qué tarde es? Me voy, que es tardísimo. Mucha, Cristina. Espera, tengo algo que decirte. O me voy ya o llego tarde al trabajo. Ya, pero es importante. Ah, se me olvidó el valor de la lotería. Mira que si nos toca y no la he sellado, me muero. No olvides cerrar la ventana. De aquí podría escaparse. Ya he vuelto. Menuda bronca me ha echado el jefe por llegar tarde. Cabrón, me amenaza con despedirme. Karina, no te soporto más. Te dejo. Por cierto, he olvidado cerrar la ventana. No sabes cuánto siento que tu querida gata se ha escapado. Te dejo una foto dedicada para que nunca te olvides de mí. ¿Será hija puta? ¿Lili? 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 ¿Gatita? ¿Bonita? ¿Dónde estás? Dime que no te has escapado. ¿Lili? 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 Pero si estás aquí, gatita. Ay, ven con pasar. Ay. No, no, no. Eso me ha dado. Eso que te había perdido para siempre. ¿Lili? Pero tú eres más fiel, ¿verdad? Tú eres más fiel que esta. Pues no has escapado. Te ha salido el tiro por la culata. Jódete tú. No. 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 Trece, veinticinco. ¿Lilí? ¿Lilí, que nos ha tocado? ¡Lilí, somos millonarias! Lo siento, querida. Creo que has elegido un mal día para abandonarme. ¡Jódete! 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 Buenos días, cariño. ¿Qué tal ha pasado la noche, mi chica favorita? ¿Qué tal ha pasado la noche, mi chica? ¿Qué tal ha pasado la noche, mi cariñito? ¿Qué tal ha pasado la noche, mi chica favorita? No, no podía escaparse. No podía escaparse. ¿Sí? Ya he vuelto, menuda bronca me ha echado el jefe por llegar tarde, cabrón. ¿Sí? ¿Sí?